Música Esto aquí es para las mujeres En la discoteca que están Buenísima, bellísima Lindísima Y ya tú sabes resto Yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Bum, 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 bum Trae tu amiguita Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Mami, mami, mami Oh, mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío La dejo confundida como un calofrío Pásame la boca que todo decía Río Tú sabes que yo soy al mandolillo Eso deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo Pero mami, dame más, más madera Aprende una vela No soy Alejandro Fernando Roberto Díale, leí, leí, leí Yo soy al mando formando escándalos Lo siento Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Bum, 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 bum Trae tu amiguita Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños La diferencia es que lo de yo es rentado y lo mío yo soy el dueño Sólo pídate, espírate y dígate, ya tú sabes pa' dónde vas Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes parada Ay mi madre, aprendo una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalos, cierto Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica. Noche, día, ella quiere su medicina. 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 Bum, 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 yo quiero estar contigo. Bum, 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 tú quieres estar conmigo. Bum, 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 dale goza rica. Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Mami, 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 oh